Antes de empezar por el video chavales, quiero decir que este es un servidor que se ha haciendo Bueno, este es un servidor de serie de Minecraft que vamos a hacer Kevin, yo, Pedro y Miguel Va a hacer una serie para YouTube y bueno, este es el mundo, vale, este es el spawn que lo hice yo Y aquí están todas las reglas que, aquí están las reglas, que ustedes pueden ver el video y leerlas, vale Están todas las reglas y las pueden leer Y bueno, antes de empezar, bueno, disfruten el video y chau Hoy estamos en un nuevo día claro y estamos con Kevin Ok, ahora me toca grabar, ahora me toca iniciar el video Me dejaste en visto, tío Muy buenas a todos chicos, estoy casi bienvenido de vuelta al canal de Kikibuka Por un momento, hoy en esta ocasión estamos aquí de vuelta con Gabriel Hola Y yo te dejo en visto porque Hola, para Porque paso una cosa y es que yo le dije, yo tuve que irme a hacer algo, ok Gabriel Gabriel, te digo algo bueno que crecimos al lado de un pantano Que hay slimes Ajá Y también podemos encontrar una casa de bruja Y creo que puede haber mesas de pociones, no sé Si, eh, si hay mesas de pociones Ok, bien Por lo menos Y además hay spawner de, y además puede haber spawner de bruja Y si hay un spawner de bruja, yo hago la mesa de crafteo Eh, demasiado tarde Qué bueno que, eh, justamente yo te dije y no hice la mesa de crafteo Va a hacerme un pico No te hagas pico Eh, Kevin, esa es mi estrategia Siempre, cuando comís un mundo Me hago un pico y hago todo de piedra O sea, primero voy a la, a abajo Coño, pero que pasa? Por piedra Espérate, guapa, ahora, por fin Por fin Por fin, tío Y este pantano, tú Vamos a hacer rápidamente un pico de piedra para poder picar más rápido Exacto La forma de hacer aquí Piensa hacer el horno Digo, horno solo para picar los minerales, la verdad Eh, solo para los minerales, no vamos a depensar carbón en comida Porque ya tú sabes que es lo que hay en el mundo Yo me hago el, el horno, que yo ya tengo 23 de piedra Vale, vale, yo voy haciendo mis armas, palas, y, y hacha Como se dice, si sea mucha madera Eh, hongo, hongo allá Yo ahorita quiero hacer la casa Acabé de ver hongo, Gabriel, hay hongo por allá Vale Ojalá, te imaginas que encontréme una pala de esas vacas No, porque no aparecen en este bioma Ah, es cierto, es cierto Aparecen como en una bioma, que es como una islita Ay, si es... ese seguro Ok, ya tengo todo de piedra Excepto mi corazón Yo comencé a grabar Si, yo comencé a grabar Me asusté por un momento Me asusté por un momento Eh, déjame ponerme esto así, eso así Me dame una espadita Para plantar Oveja, oveja, oveja Mata a las ovejas, que... A ver, voy a explicar algo Si, estábamos grabando No, Kevin, no empiezo con eso Estábamos grabando para hacer una serie que no era este mundo, era otro mundo Y... Yo me fui a... Como finalizamos, me fui a comer Pero es que nos perdimos Y Kevin fue a buscarme Porque yo me estaba comiendo Y justo... Era de noche Él me encontró Pero... O sea, ya hemos encontrado hasta diamantes O sea, duramos 20 minutos Y yo encontré a mirar diamantes Fue a pura chepa Eh, eh, eh Minacheta, minacheta, Gabriel Voy para allá, voy para allá, voy para allá Eh, llama, llama Dos ovejas, así que llama Y... Pues morimos Y como que... No estábamos grabando desde entonces Así que mejor hacer un nuevo mundo Que de estar... Que de estar... Haciendo y explicando todo eso y haciendo todo eso Te va a hacer más aburrido Y una cosa, Gabriel Hay un chat de juego en el Minecraft, pueblo Es que no está por el chat del juego No, no, no No hay chat del juego 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 Ah no, en el Minecraft creo que se graba la... Se graba el... Se graba el audio en el Minecraft Se graba el audio como cuando estaba grabando con Miguel cierto, cierto, cierto ay, no lo olviden si son de parte del canal de Gabriel, suscribirse a Kevin Crefiz y son parte de mi canal y pues, suscríbete a bueno, bajo de la descripción está mi canal, bajo bajo, bajo bajo la descripción descripción está mi video no, yo no lo voy a ver en la descripción mi nombre de te pongo en la descripción creeper, es broma de punisher creeper, dije, soy un poco tonto yo dije de punisher decir creeper mira Gabriel, estamos en pantano porque una buena forma de saber si estamos en pantano es poner un cubo de agua si, si, lo se, lo se mira, mira Kevin, mira diamante aquí hay más oro ah, yo tengo dos de llego oye, ¿por qué no encuentras un lleno? under, ni cuánto hierro llame uno para allá hacer un horno para hacer un horno voy a hacer cosas para comer voy a preparar la comida para comer y eso el horno ah, Kevin es tu problema está bueno a matar es broma, no, tú tampoco, así, pero tú, tú, que me matas antorcheo, antorcheo, antorcheo antorcheo me mata, me mata no me des un golpe por favor no quiero ir aquí Kevin, por favor no me des ningún golpe Kevin, por favor pida conmigo, Kevin pida conmigo Kevin, por favor Kevin, no sea malo tú te acuerdas Kevin, por favor Kevin, por favor Kevin, por favor no me mates de verdad por favor por favor no me mates que no te voy a matar pesado perra te acuerdas te acuerdas no te acuerdas ah lo encontré, lo encontré, lo encontré ¿Cómo le vamos a llamar a los Creepers? Crepe Crepe, crepe, crepe Kevin, mis cosas Veo tu tac Veo tu tac En donde tú moriste A manos de un Enderman ¿Tú eres tonto? ¿Qué onda? ¡Slime! Tengo uno de slime que me encontré por ahí La batalla ya ha empezado ¡No! Agua Agua ¡Una bruja! ¡Un medio corazón! ¡Evil! ¡Evil! ¡No me peguen, no me peguen, no me peguen Comida, comida, comida ¡Evil! ¡Me peguen, corazón otra vez! Te voy a saltar tus cosas, ¿ok? Toma tu mapa ¡Saltame mis cosas! ¡Dulite mío! ¡Madera! ¡Madera! ¡Y pico! ¡Otro pico! ¡Joder! ¡Dulite mío! ¡La espada! Joder mato ¡Pollo! ¡Zetas! ¡Jetas en tuyas! ¡Mi hierro! El hierro es de todos Me voy a hacer un escudito Es de la madera Maderita Acabo de morir No se si te lo han dicho Te voy a alarmar Para que no te quedes Gabriel no te quiero alarmar Pero lo voy a hacer No tenemos nada de madera Bueno nos llevamos las cosas Se llega al suyo la verdad Necesito comida Necesito comida No espera que se haga ese lingote Iba aquí está ciego Gracias Va a coger esto y vámonos Por aquí es por aquí es Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me voy a llevar las antollas Como no vamos a volver Por aquí corteamos el oro Por aquí es por aquí Por aquí es por aquí Por la silla del oro Y pey son dicen Bien seguimos por aquí Luego vamos por aquí Y luego ya me perdí Ah no por aquí Por aquí por arriba Kevin Kevin lo vi lo vi No me dejes Voy a llegar yo primero Tres peces Tres corazones No me hagas nada Ah pero la salida Te ha tomado por saco Gabriel yo estoy a dos corazones Literalmente No me hagas nada ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Ay voy yo Te juro que no Sly se muere Se muere por altura de Sly Yo veo Sly Saltando tu feliz de la vida Y voy se cae y se muere ¿A dónde te la deslaigaron? Estamos por ahí Voy se cae y se muere Voy se muere Este bato feliz de la vida Hasta que se murió por la altura El karma Ok esto Está dividiendo ¿Qué es esto? Una cucaracha Una cucaracha ¡Ay pudo pudo! ¡Qué mire hijo de pudo! ¡Qué mire hijo de pudo! ¿Qué mire hijo de pudo? Cábracha Saben soy ya muerto ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Qué tal? ¡El diablo! Que abránle Tenga me dio corazón No No seas así No seas así ¿Qué estás así? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Que hay parte de tus cosas ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¡Ahh! ¡Córegale, hey! Toño, hey! ¡Ahh! ¡No! ¡Qué crimen! ¡No tengo! ¡Gabriel, te persigo un sonido de ti! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahhh! ¡Ven con corazón! ¡Ven con corazón! ¡Ven, ayúdame! ¡Me estallan los corazones! un corazón que me dio que diga que te mate digo que te salves dame cosas que diga aqui dame cosas que me quede ay perdon perdon fue sin querer corre 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 joder macho que esta noche es esta tío oh que hiper me salve me salve una moriscosa dame mis cosas dame mis cosas dame mis cosas te las voy a dar si deja de hacer eso ok no 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 deja de hacer eso no 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 lo no no Espero que no te olvide este video, espero que te guste y adiós. ¿Hay un creeper? ¿Hay un creeper? No, 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 quita el fuego amigo. Antes de quitarlo, ¿no estás? ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Vamos a recorrer un poquito de madera. ¿Cuántas lanas tú tienes? Una. Ok, solo nos faltan dos copias. Sí, es que yo tenía. Ah, otra oveja. ¿Qué hacemos? ¿La matamos o qué? Mátala, mátala, mátala. Tengo cuatro, solo uno de lana falta. Vale, vale. Gabriel, sigue para adelante, a la salida del bosque, porque yo quiero que sea un lugar plano. Oye, ¿y este bosque de abedulce? ¿Podemos hacer la casa de esta madera? Aquí, tía, ya te voy haciendo la casa, a ver. No, pero que yo quiero que sea un lugar plano. El lugar que yo tengo es plano, ven. Oveja, 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 oveja. Hacemos la casa de momento, no las primitivas. Ok, ¿ha querido otra oveja? No, pero era oveja gris y no me di cuenta. Pero este lugar no, Gabriel, que está prácticamente en una montaña. Sí, sí. Que sí, a mi casa. Era una casa de momento, ok, de momento. Esto es una laga tan grande. Una normalita. ¡Kevin! Me confundí de madera. ¡Rompeto, rompeto, rompeto! Un pelo de arriba. ¡Colabora! 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 ¡Colabore! 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 Bueno, ve haciendo la casa que de momento, aquí te dejo madera. Me voy a por ovejitas. No, ahí te ven. Solo una, Gabriel, solo una. Pero igual, ve por comida. Bueno, voy a comer esa manzana, porque si no me muero. ¡No, no, la manzana no! ¡Yo tengo pollo! ¡No tengo pollo! Bueno, Kevin, la... Bueno, aquí no hay ningún animal, loco. Acabamos con el 50% de los animales de Minecraft. ¡Es un macho! ¡No, mamá, mamá! ¡Cosa va a pasar malo! ¡Se le está en serio, tío! ¡Creeper! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, te...! ¡Joder, te! ¡Joder! ¡Ya tenemos una paranoia gigante! ¡Estamos... estamos... estamos... ¡Estamos traumados esa noche! ¡Joder! ¿Qué mal piensa eso? Mejor no digamos Porque luego de la final Youtube cuando ya sea muy grande Y llegue a empezar a hacer videos Pues mira, se ha monetizado el canal por completo Como Logan Paul Que es una persona muy rica Pues Youtube lo que hizo es demonetizar el canal Aunque él sea millonario Le demonetizo el canal Wow Youtube Wow Le demonetizo el canal a una persona que es millonaria ¿Y que es monetizar? Desmonetizar es Que no le paguen Desmonetizar ¿Que es? ¿Que es demonetizar? ¡Demonetizar! Ah Pon la mesa que estoy y todas esas cosas Kevin Yo pueda poner ¡Ah verdad! Vamos Vamos a entrar en la casa Y vamos a esperar hasta que crezca Para ya tener lana Ok, ven Mira Nuestra ovejita En la noche ella y yo vamos a gozar ¿Que? ¿Que? ¿Que es? Pero que este Este Es que no es tan tonta Cuenta eh Toma Pon... Pon la mesa de crafteo y todo eso Pondo dos mesas de crafteo Una y dos Y los hornos Ya va, Gabriel, déjame darle comida Le puedo dar comida ¿Qué era lo que comen las ovejas? Toma, te voy a dar hierro para... Digo, oro, para que lo cocines Toma Dame troncos y madera ¡Gabriel! ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué querés a tu hueco? ¡La ovejita! ¡Ahora entra la ovejita! Es tu responsabilidad Ahora le voy a dar carné a la oveja A ver si quiere Toma carne Toma carne A una oveja ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cruel eres! ¡Qué cruel eres! Recién salida del horno A comer su familiar Que me vine Estoy poniendo el suelo ¡Pero para que me... Me estoy poniendo el suelo ¡A tomar con el saco! ¡No la mates! ¡No la mates! ¡No la mates! ¡Que no vamos a dejar que quiera esca! ¡Que quiera esca! ¡Que la mato! ¡Pollo! ¡No tío la gana! ¡Pobrecita tío! Venga Gabriel Vas a ver lo hermoso Que voy a poner en la casa Vas a poner Lo hermoso en la casa Yo acabo de picar uno de oro Como un pico de piedra ¿Por qué? Porque sí ¡Que me corre! ¡Que me corre! ¡Que me corre! ¡Que me corre! Yo te vi Yo te vi así Pudiste en casa ¡Dijo de puta! ¡Me rompí conmigo! Gabriel mira Mira lo que yo tenía planeado hacer ¡Que vi! ¡Ey hola! ¡No! ¡Ven! ¡Ven cápilo! ¡Ven cápilo! Esta es la carne De la mamá de la oveja ¡Oh que bonito! Mamá oveja ponle ¡F por chimuela! ¡F por chimuela! ¡Chimuela! 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 ¡No, no, no, no! Espérate, espérate Te voy a poner una idea ¡F por chimuela! ¡No, me duele! ¡Me quema! ¿Qué va, Gabriel? Falta eco ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Mira, tengo su cuerpo No, mira, tengo su cuerpo Mira, a ver Mira Para que siempre esté la carne ahí Ya va, ya va, Gabriel No, no, no tapes Mira ¡Oh, bien, bien, bien! Vale, falta algunos Pero da igual Que jodas ¡Ah, ya va, ya va, Gabriel! ¡Ahí! ¡Estás teniendo el cofre con un bloque encima! Mira ¡Ay! ¡Se me caí! ¡Ay, jodeputa! ¡Jodeputa! ¡Ah, pendejo! Soy inteligente ¡Vamos a caer oro! ¡Vamos a caer! 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 ¡Gabriel! ¿Qué pasó? Ya va ¡Gabriel! ¡Te he traído unos amigos! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Hola, José Manuel! ¡Mamá! ¡No! No, negocio de puta El esqueleto con perma No, la casa Quería romper el bloco Para que se caigan los creepers contigo Perdón Mira la ventana Pongo el techo No, no hace falta la verdad Ya le puse un techo Mira, ven, 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 vamos a por motos, ven Ven, Kevin, Kevin, ven, vamos a por motos Para ganar, para ganar, bichos y esas, cosas de bichos y esas cosas ¿Qué cosas? Que venga, ven Ven, ven, ven Pero que es ven Pero que es ven Pero que es ven Ya, déjame poner cosas en el cofre que tengo todo el inventario lleno de caca Ya, déjame poner cosas en el cofre que tengo Ya, déjame poner cosas en el cofre que tengo Es que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo ¿Cómo que tú no tienes? Yo te había dado 12 No, no tengo, no tengo Lo deje, lo puse ahí Lo tengo, no tengo Pero donde es ahí Ah, en el horno No veo nada ¿Hay nada, Gabriel? Yo no lo tengo ¡Kevin! Ayuda, Kevin, ayuda Kevin, ayuda Corre, corre, corre Te hiciste una camioneta de llego, ¿verdad? No, no Kevin, ayuda ¡Ven, Kevin! ¡Ayuda! ¡Hole, Ben! Una cama, aquí, cama, por acá ¿Qué pasó, Gabriel? Oye, porque estoy viendo flechas rebotando en el aire ¡Ah! ¡Y acá! ¡Eso es súper tonto, tío! Ya, ya la casa está puesta arriba, la verdad Tenemos la mejor casa ¡Eso es súper tonto! ¡Aaaaaaah! ¡Qué divertido! ¡Eso es súper tonto! ¡Eso es súper tonto! ¡Eso es súper tonto! ¡Toma! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Toma! ¡Eso es súper tonto! No quiero Ya, vamos a buscar ovejas, ok Gabriel Si, si, ya lo suyo la verdad Siga aquí reformando la casa, por favor no, deja de hacer campo Ah, está bien Es el momento llegaba para algo de... E! E! Enderman! 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 Y le miré a los ojos, y me quedé Está bien, está bien Ven Enderman, cagao Tienes miedo guacho Tienes miedo guacho Y no me dio ni las gracias el Enderman Yo diría de mudarnos del lugar Porque prácticamente Estamos en un bosque de abedul Madera muy bonita Las cosas como son Que pereza mudarse la abedul Que no te de pereza Y mira, parecimos un avión más muy feo Para hacer una casa La agua del pantano está jodida La agua del pantano está jodida Gabriel, estoy prácticamente Casi terminando el pantano Y aún no encuentro Ninguna oveja Darcy Nada Aunque Gabriel Pensándolo bien Porque Podríamos habernos hecho Un punto de aparición Poner una cama Y ya Hacer mucho punto de aparición Que es cierto? Pues voy a... Yo lo voy a hacer Wow! Un zombie con armadura Completa de oro Con pichera Y pantalones encantados Por favor Oh! Pichera encantada Por favor Digo Botas encantadas Con el rompibilidad Espérate de oro Ay pero qué Pero qué Buen Las bases Porqué Por fin un ovejano de gris ¡Ey, no! Llévala, llévala, llévala como quiera Llévala, llévala ¿Por qué? Ya está durmiendo, pero ahora... La podemos... Tú sabes que la podemos tintar, ¿verdad? Sí, pero yo no quiero cama gris Sí, pero se puede tintar con... Yo tengo flores blancas Gabriel, encontré el bioma del bosque Mata, tráemela, yo tengo una idea Tráemela, tráemela No, no, pero... Aquí se van a hacer las casas Porque encontré un bioma del bosque Pero el bioma del bosque... Vale, tírale foto Tírale foto No entres a la aldea todavía Tírale foto de coordenadas y sale a la aldea ¡Por el próximo episodio! Para el próximo episodio Vamos a ir a la aldea Y vamos a tener ya todo listo Vale, esto vamos a hacer un poco... Vamos a terminar el episodio durmiendo Y ya... Y ya... Ven para la casa Vamos a ir a la aldea Bueno, ya vamos a estar un poquito... Y vamos a hacer como tipo casa Para provisionar fuera de cámaras En la aldea Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy Si no lo han usado, jodanse Y adiós Chao Ahí va es ¡ す Drogo! ¡Risas! Amas! ¡Fasc ver todo! ¡Risas! ¡Risas! Hiひしい ¡Risas! Nah! ¡ capacity! Ho Austral Bye OST vortex